Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy voy a estar hablando de un tema muy importante que hice también en el tema anterior de la escala de Glasgow. Hoy voy a estar hablando de una escala de valoración conocida como Norton, en la cual esta escala de valoración es muy importante porque esta valora lo que es el riesgo de úlceras por presión de las UPP y también valora lo que son las escalas, que es casi lo mismo. Entonces es importante que conozcan esta escala porque esta nos brinda principalmente una valoración por puntos en 5 apartados, en total son 20 puntos, el mínimo que podemos obtener son 5 puntos y pues nos damos cuenta que el paciente pues tendría riesgo o no de UPP. Pues bueno, para empezar la escala se relaciona a 4 puntos o 4 áreas de presión. La tercera área es occipital, que es atrás de la cabeza, conocido como cráneo. La cuarta zona pues es los homoplatos, comúnmente ahí también se presentan úlceras por presión. Sin embargo, esas son las dos zonas secundarias, si se dan cuenta no son de las que nosotros hemos visto tan frecuentes, si hay, pero es muy arriesgado o muy difícil ver unas úlceras por presión en esa área. Sin embargo, ya que el riesgo de pues en la zona occipital es un riesgo de 10% y en la zona de los homoplatos son 5%. La segunda zona más más de riesgo tiene un riesgo alto que es conocida como los talones. ¿Por qué? Aquí es un sitio de presión muy fuerte, sea con las sábanas, lugares húmedos, que el paciente esté por falta de movilización. Entonces, aquí hay un riesgo grande de un 35% de pues que nos presente una zona muy alta, un 35% de úlcera por presión. Y la zona principal es el sacro, el isquio y el troncante, conocido así. Son zonas de 50% cada una, o sea, es muy difícil de estar valorando así, pero es una zona donde el 50% de un paciente puede tener una úlcera por presión. Y aquí son muy frecuentes. Entonces, es un tema muy delicado hablar de zonas por presión porque sabemos, ahora ya sabemos cuáles son las zonas más comunes de ver cómo se presenta una úlcera por presión en algún paciente. Sin embargo, vamos a hablar de los apartados. ¿Cómo vamos a valorar esta parte? Pues lo vamos a valorar de estado físico general. ¿Cómo vamos a valorar el estado físico general? Pues, bueno, regular, malo o muy malo. Como veamos el paciente. ¿Lo vemos bueno? Pues cuatro puntos. ¿Estado mental? El paciente, pues ya lo valoramos con Glasgow anteriormente. El paciente está alerta, cuatro puntos. El paciente está apático, está triste, el paciente está confuso, no sabe ni qué hace en el hospital, ni siquiera sabe qué día es. El paciente está estuporoso y comatoso, aquí ya les había dado la razón, pues el paciente está en coma, está en sedación, está intubado, tiene analgesia. Entonces, es uno de los factores más comunes, ¿vale? Entonces, le damos uno o un cuatro o un tres. El número que ustedes quieren dar. En esta ocasión vamos a darle, pues mi paciente ya le hicimos una valoración en el video anterior, pues tiene cuatro. Cuatro. La movilidad, el paciente está fracturado, tiene alguna dificultad en movilidad, pues vamos a valorar eso. Tiene movilidad total, el paciente sí diambula, pues sí. Cuatro. Tiene movilidad disminuida, ocupa un bastón, necesita apoyo en algo. Tres. Muy limitada, tiene una fractura y no se puede levantar. Un, dos. Dos. Es inmóvil, no tiene piernas, lo amputaron, o tiene sedación. Lo mismo, ¿vale? En este caso, pues yo le voy a poner que un paciente es de entrada por salida. Otro cuatro. Y llevamos doce puntos. Actividad, pues el paciente es ambulante, o sea, puede caminar sin ningún problema. Camina con ayuda de un familiar o ayuda del tripié. El paciente está sentado, o el paciente está encamado. O sea, la misma, la misma escala nos da valorando una valoración general del paciente. Mi paciente, pues sí, es ambulante. Ya tenemos 16 puntos. Mi paciente tiene incontinencia. El riesgo de incontinencia es muy delicado. ¿Por qué? Porque estos pacientes son muy húmedos. Entonces, esto nos puede dificultar el riesgo de úlcera por presión, o aumentar el riesgo de úlcera por presión, a un 50 más. Entonces, si no tenemos bien cuidados las zonas, pues, húmedas, es el sacro, que es la zona más húmeda que va a estar, porque, pues, ahí es una zona muy, muy contaminada. Entonces, también puede que nuestra úlcera por presión se infecte. Entonces, ¿tiene incontinencia? Ninguna. Esperemos que siempre sus pacientes no tengan ninguna incontinencia. Mi paciente tiene incontinencia ocasional. A veces, muy pocas veces alguna. Mi paciente tiene incontinencia urinaria o fecal. Que hagan en un pañal, les es fecales, orinen. Mi paciente tiene urinaria y fecal. Otra vez, pero es más dependiente. El resultado, pues, ustedes lo van a calcular. En mi caso, pues, es un paciente normal. Tiene 4, tengo los 20 puntos. Mi paciente tiene un riesgo bajo de tener úlceras por presión. Pero, debemos de complementar esta escala con el reloj. El reloj de actividad. Conocido como un reloj de posiciones de pacientes. Este reloj de posiciones lo vamos a valorar mucho. ¿Por qué? Porque este nos brinda una valoración. Cada cuánto tiempo podemos cambiar, pues, el posicionamiento de un paciente. Bien, a un paciente. Porque si no lo valoran ustedes, tal vez el compañero del siguiente turno no lo vuelva a valorar. No vuelva a poner mucha atención en algunos turnos. Y yo les recomiendo que ustedes tengan conciencia de los cuidados que le pueden dar a un paciente. ¿Vale? No siempre vamos a estar nosotros en el mismo turno. No siempre vamos a estar cuidando nosotros del paciente. Si nosotros valoramos bien y hacemos las actividades esenciales y nuestros compañeros no lo hacen. Pues, nosotros ya tenemos, por lo menos como personal de enfermería, un documento, una nota, una evolución de cómo valoramos al paciente. Si nuestro compañero nada más palomeó nuestras escalas, como A, bueno, de Norte, escala de Norte. Y yo le puse ahí en la nota, riesgo bajo, RB, R-B, riesgo bajo. Y él llega y me pone una palomita, o sea, como si yo necesitara su consentimiento. Pues, está mal el paciente. Bueno, el compañero también tiene que valorar sus úlceras por presión. Porque tal vez, yo en ese tiempo, no movilice al paciente. Entonces, debe ser muy importante que nuestros compañeros deben de conocer esta parte. Entonces, yo les pido que, de favor, ustedes ven a sus pacientes. Y este sería el fin de este tema del día de hoy. Así que nos vemos en un próximo podcast, ya sea de una nueva escala de valoración o de algún tema en específico. Nos vemos en YouTube como Infernoio Propéutico, en el cual les mostraré los puntos de esta escala. Y, pues, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!